Ready? Go! Round 1 Ay, ay, dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay, dame la gomita, ah, ah Ay, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah Left, right, left, uh, ah Chaco, 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 chaco Round 2 Dame la gomita, ah, ay, dame la gomita, ah, ah Muerta marea, muerta marea, dame la gomita, ah Ay, ay, apretate, apretate Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, bomba Chocoboni, 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 chocoboni